Callejón, callejón, lejano, lejano Íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano Soñando en vano un farol, un portón Igual que en un tango Y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano Que partió Déjame que llore crudamente Con el llanto viejo del adiós Adonde el callejón se pierde Brotó ese yuyo verde del perdón Déjame que llore y te recuerde Trenzas que me anudan al portón De tu país ya no se vuelve Ni con el yuyo verde del perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido Y aquel cariño Un farol, un portón Igual que en un tango Y este llanto mío entre mis manos Y este cielo de verano Que partió Déjame que llore crudamente Con el llanto viejo del adiós Adonde el callejón se pierde Brotó ese yuyo verde del perdón Déjame que llore y te recuerde Trenzas que me anudan al portón De tu país ya no se vuelve Ni con el yuyo verde del perdón